Hola amigos de YouTube hoy día les voy a ayudar a configurar un repetidor dual de 2.4 GHz y 5 GHz para eso vamos a utilizar un TP-Link Archer C7 y dos TP-Link C60 ¿Cuáles son los alcances o metas? con esto vamos a lograr un solo dispositivo de administración esto lo va a restar el C7 los puentes con menor interferencia para eso vamos a usar la tecnología Bandforming o enlace fuerte que tienen justamente los routers en este caso C7 y C60 por defecto y también para eso vamos a ver la solución del repetidor utilizando tecnología de 5 GHz como puente en este caso C7 a C60 y otro caso es C7 a C60 son dos C60 en este caso también para eso vamos a emitir tanto en 2.4 GHz y 5 GHz C7, C60 y los otros C60 en este caso son dos también vamos a aumentar al máximo la probabilidad de conexión a pesar de interferencias como que? solapamientos con los vecinos que están alrededor las paredes que es el problema justamente que tiene la mayoría de usuarios tiene muchas paredes la arquitectura objetos de metal ruidos de los autos, camiones las aves que pasan etcétera también vamos a reducir o anular las bajas en la velocidad justamente para lo que se refiere al ancho de banda tanto para descargas y subidas de archivos livianos o pesados ver Netflix por ejemplo en Full HD torrentes descargas directas etcétera en este caso para este caso esta solución lo llevo hace tiempo pensando y bueno primero se los muestro para que ustedes puedan ver de que se trata esta es la arquitectura justamente de una casa de dos pisos de largo es 40 metros en este caso estamos viendo la altura 4 metros primer piso y el segundo piso es también de 4 metros bueno ahí vemos el techo techo, piso tanto arriba y abajo las sugerencias que justamente les indiqué al principio vamos a evitar por ejemplo las puertas corredizas de metal las puertas de metal las refrigeradoras los microondas y sobre todo las zapatas que son las columnas justamente que están en cada edificio en este caso como les indiqué tenemos dos routers TP-Link 60 son estos blancos que ustedes ven aquí este que está aquí y este que está aquí a este le vamos a llamar este A y este B o como ustedes deseen bueno en la parte de Cisco justamente nos enseñan que tenemos que para poder mejorar para poder diseñar una buena arquitectura para que puedan ustedes conectarse por wifi o también por cableado siempre la fuente no el emisor siempre tiene que estar en la parte media no bueno es una vista lateral ya lo vamos a ver más adelante de otra forma y el puente lo vamos a justamente realizar en 5 GHz puente en 5 GHz pero a la vez vamos a emitir en los 3 en 5 GHz y 2.4 GHz tal como muestra justamente acá la figura no esto de acá es un vamos a usar el modo repetidor wifi modo repetidor wifi a ver continuamos disculpen un momento le quiero justamente indicar que el ancho de banda aquí este contactado en este caso con claro está acá el TP-Link y desde el router ARRIS de claro es de 30 Mbps descarga y subida de 5 Mbps de 5 Mbps el PIN justamente el más bajo que se pudo observar fue de 14 Mbps con respecto a lo que es normal 30 Mbps ¿no? a ver avanzamos ahora sí esta es la arquitectura vista desde la parte aérea ¿no? si ustedes pueden ver aquí esto tiene pues 40 Mbps largo esta casa y de ancho tienen 40 Mbps ¿no? es 4 Mbps bueno acá se coloca en este caso el router repetidor son dos igualitos siempre cuando hagan una una red siempre compren siempre todos que sean igualitos ¿no? sean de la misma firma siempre se llevan bien de la misma firma todos acá son tepelins ¿no? estos tepelins que están acá están en esta zona que está acá para que emita a toda la parte de esta zona la parte media de hecho también queda emitida la parte de esta zona y acá también bueno siempre se coloca en la parte media si ustedes pueden fijar está en la parte media bien este lo que recomienda también este los libros de justamente de redes es que cuando ustedes quieran colocar en este caso los WIFIs sea a 30 centímetros con respecto al techo esta es la antena 30 centímetros igual acá ¿no? 30 centímetros con respecto a la pared que está acá es una pared igual acá los con los otros routers los A60 igual ¿no? lo mismo también es lo que se recomienda de hecho que justamente si tienen refrigeradoras pues no va a estar más abajo más abajo justamente tiene que estar en la parte altura del techo ¿no? a los routers y la refrigera más abajo con respecto al piso avanzamos bueno aquí un poco quería mostrarles me ha hecho varias preguntas entonces la idea es que ustedes vayan también viendo cómo funciona esta tecnología este Tepelin Archer C7 tiene tres antenas las tres que están acá son de 5 GHz y tiene internamente tiene 2.4 2.4 2.4 son internas no tiene antenitas como la otra está acá internamente bien también les puedo justamente decir que este Archer justamente se eligió porque tiene la tecnología AC la tecnología última hasta ahora conocida también maneja la N la A bueno hasta puede alcanzar justamente velocidades de hasta 1300 Mbps con respecto al 2.4 GHz usa tecnología BGN y puede alcanzar justamente a 450 Mbps también me ha preguntado con respecto a las contraseñas que pueden colocar a todo lo que bueno al router al que está aquí o a otros hoy en día bueno hasta el año pasado la sugerencia es que utilizan este contraseñas alfanuméricas mayores o iguales a 25 hay páginas justamente que esto lo autogeneran y lo pueden guardar lo graban y ya está eso con la idea de evitar justamente el hacking es un tema muy aparte el cual no lo voy a explicar pero hay páginas web que esto lo autogeneran pero dice en vuelta estas contraseñas yo no me las puedo recordar fácil simplemente las colocan en un RAR un archivo cipiado y en TXT y TXT lo colocan dentro y de hecho justamente que le colocan una contraseña fácil al RAR o al CIP o al cipiado para que ustedes puedan siempre conocer la contraseña que está acá o envían por teléfono al otro lado ya sea por WhatsApp y copian y pegan simplemente y ya está listo eso es todo copian y pegan bueno en este caso se ha elegido para 2.4 GHz el canal 10 luego les explico por qué para el canal para 5 GHz el canal 147 ¿no? la idea es justamente que el C7 administre todo ¿no? como ustedes ven acá esta máquina de acá es el ARRIS el que le brinda claro ¿no? tiene puertos Gigabit para eso justamente este les estoy este recomendando ¿no? que compren un categoría 6 y hay en el mercado venden estos cables con los RJ45 ¿no? y simplemente la conexión va de acá de cualquier puerto del router este ARRIS ¿no? que están atrás siempre va la parte azul ¿ya? de los de los router TP-Link si ¿lo ven bien? ahí está para que no haya justamente cascada vaya siempre la velocidad exacta no haya problemas bueno el IP siempre les recomiendo a todo el mundo por defecto la mayoría de máquinas están configuradas cuando hay hasta problemas siempre colóquenle al emisor principal en este caso el C7 siempre el IP de LAN 1 ¿ya? tal como está acá 1.1 y por defecto nos viene justamente el ARRIS justamente con el 0.1 ¿bien? ahora ¿cómo vamos a configurar? dice pero que difícil ¿ahora cómo configuramos? no es difícil es muy bien fácil conectamos justamente esto a nuestra a nuestra laptop o computadora con un cable también y a cualquier puerto amarillo que está acá ¿ven? vamos a acá está la parte ¿no? paso por paso cómo configurar ¿no? ¿lo ven? miras acá le pone un IP cualquiera de la LAN puede ser 7 20 ¿no? y siempre acá que están supeditados este esta laptop está supeditada a este router justamente para poder configurar se hace una vez nada más ¿no? ya sea con el wifi o la tarjeta también de red ¿no? con el cable con el cableado ¿listo? avanzamos bueno aquí está un poco más cómo se configura ¿no? tenemos los Archer 60 ¿por qué justamente se eligió este tipo de de router? es justamente un router muy interesante si ustedes se dan cuenta este router si tiene sus antenas de 2.4 son de 7 LBI 2.4 GHz y tiene dos antenas al medio de 5 GHz esa justamente fue la decisión para poder comprarlas ¿no? y también aparte tanto el C7 como como el C60 tienen la tecnología B-andforming ¿no? que es un enlace fuerte simplemente ¿no? no es como este que está acá que simplemente a veces se pierde la señal no enlaza bien ¿no? no está aceptando la tecnología bien igual ¿no? acá también indico que el canal que van a usar es el canal 10 en 2.4 y en el 5 y acá es el canal 147 todos tienen que estar igualitos ¿no? en este caso los 3 ¿no? ¿qué más? a ver aquí este igual ¿no? se le configuró justamente el primer router para hacer puente como ustedes se dan cuenta no es igual al primero usa el IP de LAN 2.1 y este de acá usa el IP de LAN 3.1 cuando ustedes se van a van a configurar se hace por única vez en este caso y hacen esto tal como esta cabe todos estos pasos lo siguen y ya está ¿no? esto también la idea con que este esté super editado acá termina con esta máquina completamente van luego nuevamente acá con el cable a los puertos amarillos ¿no? lo conectan le ponen el 3 también igual este super 3.1 luego lo desconfiguran y automáticamente ya va este va se va a conectar a cualquier tipo de red ¿no? se va automáticamente si borran la parte de configuración aquí este automático se va este ahí este tipo de red bien continuamos más adelante ¿ya? a ver también he hecho preguntas bueno y si no sé nada de esto ¿por qué te has puesto ¿no? ¿por qué te has puesto justamente en esta banda 2.4 GHz bien si ustedes no conocen mucho de esto es con la idea de evitar solapamientos a veces ustedes tienen arriba abajo no sé dónde vivan en su edificio o tienen casa residencial a veces alrededor hay vecinos también que están emitiendo en la misma banda entonces hay solapamientos hay como un atoro es como un atoro de autos ¿no? entonces la idea es que no haya justamente ese solapamiento para que no haya problemas de interferencia en resumen ¿no? y eso ¿cuándo lo pueden probar? prueba en la noche la mayoría justamente de clientes desenchufa su router en la noche ¿no? y con este pequeño programita que se llama wifi monitor que está con celular ustedes pueden averiguar ¿no? cuál está su ocupada y justamente de ahí toman su decisión ¿no? ah voy a usar esta ¿no? esta banda que está acá ¿no? en este caso la 10 y en este caso era 147 ¿recuerdan? 147 bueno acá no se ve muy bien pero acá está ¿no? generalmente donde está más libre es en los 5 GHz a veces acá generalmente no hay nadie ¿no? la mayoría usa 2.4 y es un problema en verlo hoy en día es un tráfico tremendo cuando esto cuando esto marque más hacia arriba es mejor si marca menos menos 60 ¿no? menos menos 30 para arriba es súper mejor puede dar menos 90 ¿no? excelente super excelente ahí le va marcando está en verde o sea está muy bien la conexión está muy fuerte ¿no? todo sale aquí ¿se dan cuenta? y acá también ven su gráfico ¿no? a nivel justamente de MAC ¿no? como va la como va la conexión está emitiendo ambos a la vez ¿se dan cuenta? y la velocidad de ancho de banda también se puede ver ¿si? se ve entonces bueno luego de esta explicación vamos a ir acá a esta diapositiva primero vamos a ir a nuestro Archer ¿qué cosa vamos a hacer en el Archer? vamos a ir al navegador bueno en este caso les indico primero que bueno según el primer dibujo estoy en esta zona que está acá para poder configurarlo o traen las máquinas a una zona pues si con el cable lo configuran lo dejan y ya está no hay nada más que hacer la máquina ya emite de forma automática ¿ya? bueno acá está el ejemplo estamos acá tenemos acá el IP número 1.1 si no lo tienen pues lo cambian puede que tenga el IP también 0 y haga justamente conflicto con esto entonces la idea es que ustedes acá lo cambien ¿ya? a ver vamos aquí aquí bueno yo ya lo tengo preconfigurado acá pueden colocarle si ustedes desean 25 cifras ¿no? bien vamos a logarnos aquí ingresamos aquí ¿qué cosa vamos a hacer? supongamos que esté en otro la LAN este eso es automático porque está conectado justamente a al router a este router al ARRIS es automático no hacen nada simplemente van a la la LAN para que no se cruce le ponen si está en 0 ponen 1 ¿no? y le ponen grabar y reinician el router ¿qué más vamos a hacer aquí? vamos aquí donde dice que emita justamente con más tecnología ¿no? 2.4 y 5 GHz emiten ambos luego ¿qué más vamos a hacer? bueno vamos a a a a la tecnología 2.4 GHz vamos a ver esto de acá se puede confiar con el nombre que ustedes quieren ¿no? le he puesto este nombre por defecto y el canal siempre fíjenlo tiene que estar fijo y encuentren un canal que no esté muy ocupado ¿no? en este caso está configurado en el 10 ¿qué más? para evitar hacking esta parte lo deshabilita ya deshabilitado esto ¿qué más? la seguridad de wireless igual ¿no? le coloca en WPA2 personal recomendado WPA2 PSK encriptación y acá le ponen la contraseña que ustedes quieren ¿no? lo que ustedes desean le ponen aquí ¿no? alfanumeria ya muy bien ¿qué más hacemos? si ustedes quieren darle más seguridad o no quieren colocarle una contraseña me han preguntado ¿puede funcionar mi ¿no? sin contraseña mi red? si pero le sugeriría para que no tengan ese problema de 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 estar atendiendo el router el router habla con todas las dispositivos que le acercan a él ¿no? si pasa un micro pues el micro habla con con todos ellos ¿no? entonces crean una lista MAC y le ponen enable ¿no? acá está deshabilitado pero cuando quieran lo pueden habilitar y listo ¿no? ¿qué más? acá no hacen nada acá está la estadística no hay nada y vamos a la banda 5 GHz ¿no? igual WPC también no se habilitan ¿ya? es habilitado ah disculpen acá le ponen ¿no? 5 G si es ¿no? para que puedan ubicarse igual fijan también aquel canal es importante que fijen el canal ¿ya? ¿qué más? a ver vamos acá lo mismo si gustan para que no se hagan tanto problema la misma contraseña tanto en 2.4 como 5 GHz y listo ¿ya? ¿qué más? a ver igual sucede justamente que a veces hay dispositivos como los celulares ¿no? o no en este caso pues este los 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 laptops ¿no? que tienen sus tarjetas de red wifi que tienen doble banda y algunos tienen justamente tienen muy parecido ¿no? tienen esto tienen 2 ¿no? tienen 2 mac entonces tenemos que escribir los a 2 mac tanto en 2.4 como en 5 ¿no? hay que escribirlo eso ¿qué más? la estadística que en este momento están 2 conectados ¿no? el GHz bueno este C7 lo tiene al principio era muy entusiasta de esto pero mejor esto no no sirve deshabilítenlo porque crea tráfico y no les va a incomodar mucho el DHCP la recomendación es esta habilítenlo si ustedes acá lo pueden configurar ¿no? generalmente he hecho una contabilidad de los dispositivos que se conectan no pasan de 25 dispositivos ¿no? por esa razón le he puesto 125 de 100 a 125 y se acabó no no hay no hay por acá cerca tantos dispositivos entonces ¿qué más? los que están conectados en este momento esto nada a ver ¿qué más? no hay nada aquí en la parte de seguridad es importante que para evitar justamente de que personas bueno externas se quieran conectar ¿no? de alguna forma tengan la parte de seguridad todas estas habilitadas enable enable todo todas habilitadas lo graban así evitan hackings igual la parte de acá ¿no? seguridad avanzada todas habilitadas y graban y reinicializan a ver esto nada bueno si quieren ustedes este esta parte lo explique en otro video ¿no? para que puedan justamente controlar los anchos de banda para que haya seis páginas por ejemplo que ustedes tienen hijos menores y ustedes lo quieren este no quieren que ingrese a páginas malas también igual acá le pueden colocar su Mac y a que página no puede ingresar a que si y a que no que cosa puede ver que no que cosa puede oír que no también se puede hacer por horas por ejemplo reglas y acceso bueno esto no se usa los anchos de banda si hacen control no está habilitado bien ¿qué más? siempre con la hora en este caso en Perú es este bueno no es este a ver acá es 0.5 bueno lo dejamos ahí está con la con la hora no está con la hora si está con la hora ¿no? si está actualizada bueno eso tampoco no es muy interesante pero siempre tiene que estar 2018 porque hay problemas de configuración siempre por favor la fecha colóquenlo a mano si es posible y también la hora y graben justamente porque hay problemas de configuración ¿qué más? a ver los 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 siempre para evitar hackings también igual ¿no? me ha hecho un montón de preguntas actualícenlo por favor es importante lo encuentran en la página principal le ponen el modelo su versión en este caso es importante la versión y ustedes van a ver por fecha si ustedes ya lo tienen ya no tienen porque descargan el archivo lo es ponen examinar van a su disco duro lo actualizan y ponen upgrade ¿no? ¿qué más? a ver el password acá también pueden colocar ustedes el usuario en mi caso le he cambiado que es admin la contraseña usuario admin contraseña admin acá pues lo cambian igual le pueden colocar su nombre le pueden colocar lo que ustedes quieran y la contraseña como les indique aquí en el tutorial siempre mayor e igual a 25 que es ahorita el estándar y listo eso es todo pero ustedes miran ahora como configuro los otros dos C60 facilísimo vamos a seguir igual la solución vamos a ir acá no me va siguiendo por favor con el video entramos acá vamos aquí y vamos a hacer este truquito muy interesante bueno no es truco es todo el mundo lo conoce que hay que para poder conectarse en este caso es un video tutorial ya están configuradas las máquinas una está en un extremo la otra está en otro extremo entonces la forma correcta como se puede conectar es por wifi y por cable en este caso es por wifi y para eso vamos a colocarlo en IP 168 vamos a ingresar al 2 punto no sé inventemos 1 y acá automático está en la categoría C y vamos a colocar con 2 que esta esta máquina de acá está hasta el laptop está supeditado justamente al router 2 2.1 listo vamos a entrar ahí podemos aceptar le ponemos que sí aceptar cerramos todo cerramos todo cerramos todo bien esto ya no se puede ingresar si se dan cuenta ahorita no se puede ingresar ahora vamos a ir acá para evitar cruces de pantalla vamos a colocar 192 2.1 bien ya estamos justamente ingresando al router C60 que es local que estamos al ladito automáticamente se ha se ha logueado si se dan cuenta si se dan cuenta todita en los 3 routers C7 C60 A y B tienen el mismo nombre el SSIT son igualitos con la idea de que disminuye el tiempo de respuesta porque ustedes pueden cambiar el nombre que ustedes quieran pueden colocarle casita A hotel A o hotel C y al final cuando ustedes van a reconectarse va a demorar un poco más entonces para evitar la demora hacemos esto todos igualitos ya es la sugerencia de los SSIT ya vamos acá colocarle la contraseña vamos a ver vamos a ingresar listos bueno esto por defecto viene en inglés no pero vamos a colocar en español justamente para poder explicar este video bien vamos a ingresar a la parte donde dice avanzado lo primero que ustedes van a hacer antes que todo ingresen a la parte de red la parte de red a la parte de LAN es aquí donde ustedes cambian el IP el IP de LAN y acá será 2 para el router cercano y el router lejano será justamente 3 y le ponen guardar automáticamente se guarda justamente el IP servidor HP no necesitamos no lo habilitamos le pones guardar si no lo necesitamos para nada bien que más necesitamos bueno y también el usuario igual se puede cambiar también acá el usuario vamos herramientas siempre con la hora manual bueno esta desactualizada la hora vamos parámetros del sistema y es aquí donde vamos a hacer los cambios aquí vamos a hacer examinar para crear el puente y automáticamente empieza a buscar justamente en la red ¿no? en toda la red va a buscar entonces como nosotros estamos aquí vamos a ir acá más o menos a ver nosotros estamos en este lado disculpen un momento nosotros estamos aquí ¿no? entonces la idea es conectarnos aquí ¿no? al más cercano no al más lejano sino al más cercano vamos a ir acá al archer y simplemente vamos a escoger al que está acá automáticamente siempre el primero va a ser el más fuerte 79 pero también pueden ver la dirección MAC ¿no? así lo pueden diferenciar esta es la señal que hay ven acá hay una señal más por ahí que ha encontrado este router blanco ¿no? pero más o menos ponen que escoger y automáticamente se agrega acá ¿no? y listo eso es todo y la contraseña le van a colocar acá y le ponen aquí guardar eso es todo eso es todo este que emitan en ambos lados ¿no? vamos a la parte inalámbrico configuraciones inalámbricas es la parte también importante ya y aquí vamos a habilitar ¿se dan cuenta? como ya está emitiendo en 5 Ghz falta colocar el 2.4 Ghz acá van los parámetros y para que todos sean igualitos la misma contraseña ¿no? en este caso en 2.4 pues solamente lo de acá no más puede emitir no más y el canal siempre igualito ahí no hacemos más que guardar ¿no? tal como está ahí todos igualitos en WPS lo vamos a deshabilitar y este es muy importante ya el MIMO es muy importante tecnología MIMO es muchas entradas muchas salidas es importante justamente para que se establezca también una conexión fuerte y eso es todo así es facilito igual también para el otro también router bien ahora vamos a realizar el test de velocidad en este momento me encuentro en esta zona de acá ¿no? estoy en un repetidor conectado estoy lejos justamente del del emisor principal bueno por acá está el otro el otro router conectado ¿no? el que hace su internet entonces voy a medir para decirnos esta página que está acá y vamos viendo cómo nos va a ver si salió bien o salió mal la conexión justamente que se propone no como solución a ver empezamos el PIN es justamente bajo de 15 milisegundos con respecto a 30 milisegundos la descarga también se está cumpliendo con respecto a lo que brinda en este caso claro es de 30 megabits por segundo está marcando 34.60 y la subida que es de 5 megabits por segundo también igual se está cumpliendo como ustedes pueden ver entonces la solución para este caso está bien la conexión es fuerte no ha decaído como ustedes pueden ver bien espero que este video les haya gustado y si les gusta pues coloquenme un like si tienen alguna pregunta justamente con respecto a por qué hice esto por qué no lo hice así o por qué no lo hice asá me lo preguntan más adelante gracias chau 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 chau